Música 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 Gracias. Como representante del Gobierno de Cataluña, pero también como socia, porque creo que es indisociable hoy ambas cosas, estamos aquí para dejar constancia del recuerdo del que ha sido un embajador de Cataluña, del fútbol y de los valores del deporte en general. Muchas, muchas generaciones recordaremos que nos ha cambiado la visión del juego, del fútbol.